La verdad mágica ¿Qué pasaría si te dijera que existen personas capaces de hacer milagros a plena vista pero que nadie lo nota? No hablo de simples ilusionistas ni de trucos baratos. Hablo de verdaderos maestros, capaces de manipular la realidad misma, seres humanos como tú o como yo, pero con un dominio extraordinario sobre los elementos y la energía. Estos individuos no usan túnicas ni grandes capuchas, no necesitan varitas ni escenarios. Lo que ellos hacen es real y su poder va mucho más allá de la magia que conoces. Son personas con un control tan profundo de la energía y la materia que sus acciones desafían las leyes físicas tal y como las conocemos. No se muestran en público porque respetan un código sagrado, un código que exige silencio, discreción y reserva. Estos practicantes no buscan fama ni atención. Su único objetivo es dominar sus habilidades, perfeccionar su control sobre la realidad y encontrar paz interior en el proceso. Muchos de ellos pasan años, décadas e incluso toda una vida entrenando en soledad. Algunos encuentran maestros que los guían, pero otros prefieren el camino autodidacta. Su vibración es serena pero inmensamente poderosa. Y aunque pueden parecer distantes, lo que buscan no es otra cosa que el equilibrio. Estos magos modernos no están aquí para entretener. Su magia es un arte, el arte de controlar la materia misma a través de la mente y la energía. La combinación perfecta de los cuatro elementos, agua, fuego, tierra y aire, con un dominio absoluto de la conciencia. ¿Es posible que cualquiera de nosotros pueda alcanzar este nivel? La respuesta es sí, pero no sin dedicación absoluta. Alcanzar este control requiere un sacrificio total, un compromiso de vida donde cada momento está dedicado al perfeccionamiento de este arte antiguo. La verdad mágica no es una fantasía, es un conocimiento reservado solo para aquellos dispuestos a caminar el camino más largo y difícil. Un camino hacia el control total de la realidad y la conexión profunda con el universo. ¿Te atreverías a seguirlo?